¡Ay, ay, ay! ¡Suéltala! Se llama la danza del arpa esta noche para que abran la rueda Hoy para que filmen todas estas cámaras que están filmando en esta noche maravillosa Así es que ¡Suéltala papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, simplemente el sonido crono! ¡Huey! Estás introdesando a mi amigo su cara y sus cámaras se demonean ¡Suéltala papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a la papá! ¡Ay, ay, ay! Para Mauri y la Mari Los Hijos del Pueblo Para Anita Yugo Y los Ciabritos Esta noche cuando salí de mi casa Sin permiso Porque contigo tenemos compromiso Ya llegó Ana El Che Paco Amantes de la noche Que se abra la vela Esta noche es César Romero ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! De nuevo De nuevo El Mauri Dándole anda Suenará Aguanta que estoy saludando al Mauri Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore ¿A quién está bailando, Cudín? ¿A quién está bailando, Cudín? Tuvo rico el café, Cudín, ¿eh? ¡Ah! ¡Se viene fuerte! ¿A poco no, Cudín? ¡Ay, ay, ay! Pasa para los votos locos, nueva generación Pachón, Marnie, Kriber ¡Es de la joya! ¡Estamos esta noche! Para mi sacado, los rubros La mera esquina del movimiento Inés Hernández San Miguel, Amigal, Róndor Patos locos, tres escandalosos Para Pachón, Iag Y así el rubencito ¡Véngala! ¡Ay, ay, ay! Se llama la danza del arpa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que llore la alpita Toda la cronomanía del Estado de México Ches Simpson, Cerquitos, Hijos del Pueblo Pacheco, Eli, Jutí Puebla Rugras, Bajos Locos ¿Qué pasó, marejá? Que llore, que llore quién? Que llore esa ruta Se llama La Danza del Arba Con ustedes, esta noche Chico, 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 Chico Chico, 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 Chico ¡De Venezuela! Hasta para Chon, para Ciro, para Bruce Para Pinky Para Danilinho Los rublas dulces fantásticos Senta lá ¡Senta lá! La Banda Panzona Santiago Anarco La Bajita Simplemente Vuelvas Tres, cabrón 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 ¡Gracias!